¿Dónde están esos que dijeron voy a seguir en el clan? ¿Dónde están mis amigos familia que conmigo estarán? ¿A dónde van esos que siempre les dije que me confiarán? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están esos que dijeron voy a seguir en el clan? ¿Dónde están? La clica que por siempre conmigo estará ¿A dónde van los que me daban cariño del niño carnal? ¿Si estarán los que prometieron que iban a estar en lo mal? Ahora no sé en qué enfocarme, si debo de detenerme ¿Cómo es que ya no pueden aceptarme? Porque diario me gusta aprenderme Si algo que tengo es no voy a dejarme Es mi camino, vi no sé meterme No me apendejo si quieres quesarme Ya no estoy solo aprendido a quererme Me sale ya comprenderme Sacar dar y ver lo bueno No vi las veces que no pude entenderme Dije tú sigue, no pongas tus frenos No pienses en lo que viene siguiente Piensa en tus homies los que son eternos Los que por ti se partirán los dientes Con los que siempre te encuentras enfermo Y pienso Tuviste un leve comienzo Y eso Que te llegaron dos que te tropiezo Silencio de eso Porque ya me quita ese peso Por eso Progreso Ya no siento el pedo tan denso Ya no siento ahora el recorrido Cuando me alucino Sin perder el tino Sigo mi camino Amigos caninos Dolores dañinos Siendo el mismo niño Con toque y cariño Desdreñando pinos Panteno era fino Bien por tal empino Boque ya está activo Mientras saco contigo O con mis amigos Todo lo derribo La mirada no se agacha Y si es pa' levantar la bacha Siempre viene la revancha Trucha que todo se retacha Cuidado con lo que se engancha Que luego te deja la mancha Pa' que no se sienta tan ancha Mejor que de una abra cancha Pero es que le cuesta aceptar Que tal vez eso le está haciendo mal Solo ve lo bueno o lo malo Lo deja como si no pasara más Cruza sus sentidos Entre lo que quiere Y lo que dicen los demás Le meten más temas Llenó de problemas Se desencadena ya más ¿Dónde están? Esos que dijeron Voy a seguir en el clan ¿Dónde está? La clica que por siempre Conmigo estará ¿A dónde van? Esos que siempre les dije Que me confiarán ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Si dijeron que mis victorias Ellos verán ¿Dónde está? Lo que pensaba De morro ni un porro tocar Ya no está Eso se borra Ya salió la gorra pa' atrás Si estarán Mi clique unida Y la morra que me deja paz Ey S Albacen Se rompió Los largos Es frío Gracias.